Al mirar el cielo azul, acudí, no descubrí Disparaba con sus flechas, pero el blanco no le vi Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzarán Pero ya te darás cuenta, por ser que estaban de verdad Aquí están, vienen ya tan felices Con sus flechas de amor para ti Quizás también para mí, sí, también para mí Estas flechas van contigo donde quiera que tú vas Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más Estas flechas van contigo donde quiera que tú vas Y verás que te dirán que no tienes corazón Y que nunca te preocupas de pensar en el amor Es igual, pues al final a todos tiene que tocar Y las flechas se reparten pues tu miedo viene y va Aquí están, vienen ya tan felices Con sus flechas de amor para ti Quizás también para mí, sí, también para mí Estas flechas van contigo donde quiera que tú vas Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas Al mirar el cielo azul a cupido descubrí Disparaba con sus flechas y otra vez más Disparaba con sus flechas pero el blanco no le vi Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Están entre tu pelo y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas